Sale control, ehm, comedor, sale control ahora. La esquinita caliente sale control, hay uno. Hay uno en la escalerita de Bravo, que va subiendo, va entrando justo ahora. Arriba no hay nadie. No, me mataron, me mataron, alfa. Bunker otra vez. No hay nadie. Vale, vale, vale. Vale, la alfa esta listo. Mira, 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 mira. Si es que se han agarrado de la mano. Vale, 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 falta. Enemies ativo. Enemies UAB activo. Friendly loadout drop on the way. ¿Cuál es la palabra? ¿Fuál es la palabra? ¿Quién quiere? Eh, tengo, tengo un munichón, toma el munichón, toma el munichón, toma el munichón. ¿Cuedo que te haya representado? No hay una nueva zona. Si, tenemos un balón. No, yo. Jajaja Allá hay uno, a su lado Ahí estamos, a ver En verde Positiva No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a ir a prisión, vale Tienes, lo tienes, lo tienes Algo, dale ¿Cuánto dejaste, Ricardo? No, no 6600 Tienes, cojan los reales, cojan los reales Compran los dos Bien, se puede Voy Mástería en verde, vale ENEMY UAB Ative Bien el techo rojo también Fecho rojo ahí Sí Bajaba este teracio y uno En verde Abajaba el otro JAJAJA Ya te lo rematé Ya te lo rematé bien, güey Bien Bien Puta madre, güey Ah, coño, eso es Wambi Tienes uno por ahí atrás, Wambi, eh Tienes uno por aquí atrás No, pero ya se fue Wambi, ¿verdad? Es el mundo El gas está inbound Es un Harvey, ¿vale? Ya Harvey ya no lo ha marcado El enemigo de UAV activo Escucho baladas Vale, voy a coger la mesa Un chandero ahí ¿Es hora? Tenemos un bounty No, no ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? Bien El bounty Bien Bajaona en presión arriba En presión Arriba, arriba en presión ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? Ah, arriba en las plantas Las plantas están cerradas Las plantas están cerradas Vamos a ver Vamos a ver Aquí mira Ahí está está volando la entrada igible en punto No Pet's home a la puerta No Pet's home a la puerta No Pet's home a la puerta Quispo a failure La puerta Lo voy a caer por atrás Lanzalo, pé. Se movió palomo Ahí está, ahí está, ahí está Me haces, ok? Aviso al controlante Ahí está, ahí está ¡Segue en fire! Ahí está Ahí está, ahí está De arriba, de arriba, de arriba De arriba, de arriba, no, 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 no Ahí está, ahí está ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que yo tengo mierda, papá! ¡Aquí está! ¡Ah, me ha matado a Ricardo! ¡Oh, la s***! ¡Enemy UAB active! ¡Enemy UAB active! ¡Enemy UAB active! Alloy precision air striking Firesail done Prices are back to north Final circle Tengo uno, tengo uno, tengo uno Ahí están puestos, vale Y tengo caja de... Escuché a alguien cayendo por el bravo Cuidado Hay un clúster, vale Ya lo pillo, ya lo pillo Vamos a ir abajo, el cuarto que hay No puedo pegar los dados Voy a Fernando, vale Yo no tengo los dados todavía, vale, pueden cogerlos, yo no los he cogido Vale, lo voy a pasar entonces Para tener de cois No es que hay alguien, eh ¿Qué tal? ¿Tienes de sniper? No, no tengo nitro Pero tengo esta bichada ahí Está muy bueno Las balas de sniper Ah, bichada de sniper Si, vamos Marico, vamos todos ya para Charlie Engaging Si, güey, dos techos Charlie Dos arriba y dos abajo, güey Por diversificar Enemies UAV active Enemies dropping into the AI Voy al techos Charlie, hay que cubrirse O podemos ponernos dos techos Charlie O podemos ponernos dos techos Charlie Y dos techos de Alpha, güey Ya están estos dos ahí, vende a tu patada, güey Ya están estos dos ahí, vende a tu patada, güey Ya está cagando Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tiene gente por aquí Naranja También, es de underfall de prisión Ok Aguante la posición Aguante la posición bien, no No, no Tiene, 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 tiene Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene Charly Cure, cure la entrada esta de Charly Seguro que están las caminas Aquí Aquí tengo gente Alpha, sí Sí, de arriba Subo, 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 subo No, pero yo subo una magala Sí, sí, también ¿Quién está conmigo? No, 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 no Vete, vete, vete No, 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 no No, 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 no Hay gente abajo, hay gente que han entrado Cuarto otro Son unos salios Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 Arturo, buena Mira, vamos bajando por allá, ya Pero el lance de todos los Precision, ¿no? Bien Arriesgamos Eh, lanza a la mierda, es el momento Quedan varios equipos Tampoco se arriesgan de meter Muerto otro Tanqueando Allá Creo que te llevamos uno atrás, tío Gargando Las schimras Margaron Es cada unión Esperan tres Eraon dos Estan dos no no, es el que me pide aquí arriba mira lo menos bien, atrás de ti, atrás de aquí abajo en el aire ahí está, cáigale, cáigale que grande que partidaca que partidaca que partidaca yo te dije Gracias.